Música Soy Virgilio Trujillo de librería Artenova, de Arroyo de la Miel. Llevamos más de 30 años aquí en Arroyo, en Avenida Salvador Vicente número 8 y aquí tenéis nuestra librería a vuestra disposición. Además de nuestra librería tenemos papelería y una página web estupenda, una tienda online donde podéis comprar todos vuestros libros, aparte de nuestra tienda física podéis tener también la página online, que es súper buena y hacer vuestro pedido a través de ella o venir a nuestra tienda. Y visitarnos. En nuestra librería pues tenemos todos los libros que queráis, todas las novedades, además mangas, novelas negras, románticas, los clásicos, un montón de libros para niños, adultos para niños, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, literatura juvenil. Música Mi recomendación es el último libro de Javier Castillo, El Juego del Alma, el autor malagueño tan famoso que está vendiendo muchos libros y que me parece que dentro del género de thriller o novela negra es un libro muy ameno. Todos los libros que he leído y eso son bastante amenos, se leen fácilmente y entretienen. Recordaros que durante el mes de abril, como no hay feria del libro, pues haremos un 5% de descuento en todos los libros, ¿vale? Tanto en tienda como en la página web. Y el día del libro, que es el día 23, haremos un 10% en los libros. Así que aprovechad, que es una buena época para leer. Aprovechad que ahora hay más tiempo y se puede leer y aprender muchas cosas. Música Además, animaros a todos a que compréis en el comercio local y participéis en las actividades del mes del libro, o del día o del mes del libro. Y recordad, comprar en el comercio local. Música Música